Los escolares y colegiales cuentan con una nueva herramienta tecnológica para estudiar inglés. Se trata del CyberLab, una página de internet de acceso gratuito creada en la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica. La página es dinámica, tratamos de hacerla lo más amigable posible, donde hubiese los elementos del aprendizaje en un idioma, como son la escritura, la parte de lectura, la parte de audio. CyberLab ofrece programas de 10 niveles para estudiantes de primer grado de escuela a tercer año de colegio. El sitio web complementa la labor del docente en el aula y provee práctica extra clase para los alumnos. Esta herramienta didáctica no viene a sustituir las clases tradicionales de inglés, sino que brinda la opción de desarrollar lecciones más interactivas e interesantes, uno de los retos de la educación costarricense. Consideramos que era importante que ellos pudieran salirse del aula y poder adquirir conocimientos fuera del aula para que cuando vinieran a hacer las presentaciones de los diferentes proyectos, de los diferentes contenidos, ellos pudieran practicar en forma más realista las diferentes condiciones en que los temas se estaban dando en cada lección. Los creadores de CyberLab trabajan en la versión para cuarto y quinto año de colegio. Esta estará lista a finales del 2014.